Alágalo, 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 alágalo. Señor, 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 te quiero yo de ti, tu encargador, tu eres mi Señor, tu eres Jesucristo, Señor mi Jesús. Señor, Señor, tú que tanto nos ves, hoy te pido con mi fe, me trata de venir, y mira a tu nuevo pareja de mi Señor, eso que te canto me derenga mi Señor, en el solano, si es mi mamá, te pido con tu vida, que te canto mi campo. Señor, 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 Señor. Señor 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 Sí señor, sí señor Señor Jesús, Señor Jesús Con Jesús te alaba a mi señor Un saludo a tu ambiente tan feliz Un saludo a tu ambiente tan feliz